El siguiente tutorial que vamos a hacer es para nuestro amigo Rogelio En estos momentos procedemos a entrar a mi PC Una vez que entramos a mi PC, entramos a Windows Una vez estando en Windows, utilizamos el archivo de programas Para poder actualizar el NOT tenemos que entrar al ESET Se supone que la máquina donde voy a extraer las actualizaciones debe estar conectada a internet Selecciono específicamente desde esta parte hasta el número 15 Muy bien, copiamos Y una vez que copiamos, cerramos esto Nos vamos a cualquier archivo, perdón, a cualquier parte de la máquina Vamos a actualizar Ponemos nuevo, nueva carpeta En este caso esto que la pongo en mi escritorio Ponemos aquí, actualizar Actualizar Antivirus Muy bien Una vez hecho esto, abro la carpeta Y pego todo lo que he sacado de la actualización Muy bien, una vez que ya he hecho esto Lo llevo al USB Lo deposito en el USB Una vez que lo tengo en el USB Nuevamente lo saco del escritorio O desde el USB Vuelvo a coger esto Hago esto Cojo nuevamente Todos los archivos Copiar Y Cierro acá Me voy a mi PC nuevamente La máquina a la que voy a actualizar Muy bien Me voy En este caso En el disco D yo tengo mi sistema operativo Pero Nuestro amigo Lo tiene en el disco C Entonces Como en este caso Yo tengo que entrar en el disco D Porque lo tengo en el disco D Nuevamente Busco en la carpeta de set Muy bien Una vez Hecho esto Lo único que tengo que hacer Es pegar En este caso No puedo hacerlo en mi máquina ¿Por qué? Porque Efectivamente De aquí estoy sacando Las actualizaciones Muy bien Una vez que pongo pegar Pongo sí a todo Y listo Y habría actualizado mi máquina Una vez La reinicio Y eso es todo Lo que tengo que hacer Muy bien Espero que les haya servido Gracias